Bienvenidos entonces a esta nueva sesión del Coloquio de las Palmeras. En la sesión de hoy tenemos a Mauricio Godoy de la Universidad de la Frontera, que nos va a hablar de geodésicas en fibrados principales anidados. Muchas gracias, Giancarlo, por la invitación. Muchas gracias a los asistentes. Entonces, yo voy a ocupar pizarra. Recién probamos con Luco de que la pizarra funciona bien. Y voy a tratar de, por favor, a que me acordara después al final, de guardar las pizarras para poder después pasarlas a PDF y enviárselas por e-mail. Entonces, este es un trabajo que, bueno, va a salir una versión preliminar ahora en unos proceedings de una conferencia y estamos trabajando en la versión final con Irina, ¿ya? Esto es joint, supongo. Bueno, conjunto, ¿ya? Trabajo con... Con Irina Márquina, ¿ya? De Bergen. Y entonces, a ver, ¿cómo partió el problema, ya? El problema partió de una manera bastante simpática, creo. ¿Cuál es el punto? Uno, hay una construcción que es que uno toma la esfera de dimensión 7, ¿ya? Esta esfera de dimensión 7, uno la ve dentro de C a la 4, como el conjunto de números complejos de norma 1, ¿ya? Y uno tiene una acción perfectamente natural, multiplicando todas las coordenadas por numeritos complejos de módulo 1. Y esta acción es la acción que precisamente entrega como cociente de esa acción el espacio proyectivo complejo de dimensión 4, ¿ya? Y entonces, básicamente, lo que estamos haciendo... No, de dimensión 3. Entonces, lo que estamos haciendo acá es tomar cuatro numeritos complejos, Z1 hasta Z4, y lo estamos llevando acá a la coordenada homogénea Z1 hasta Z4. Perfecto. Esta construcción se llama fibración de Hopf. Ok. Y en realidad funciona para cualquier esfera de dimensión impar, sin ningún inconveniente. La idea, entonces, una idea bastante vieja, fue, ah, miren, vamos a tomar lo que queremos estudiar acá. Entonces, acá tengo esta proyección pi, y, de nuevo, toda esta acción está perfectamente definida para que cuando yo veo... Bueno, el pi sería una submersión, o sea, el diferencial de pi es una función sobreyectiva, y el kernel del diferencial de esa aplicación sobreyectiva es precisamente el álgebra del I correspondiente a este grupo del I. ¿Ya? Que, bueno, en este caso serían números imaginarios puros. ¿Ya? Perfecto. Y entonces, una pregunta natural en geometría subrimaniana, ¿Ya? es hallar trayectorias, entre comillas, localmente más cortas, ¿Ya? Eh... Con una gracia. Eh... Ortogonales a el kernel de depil. Entonces, este problema es un problema que es un problema subrimaniano, no es un problema rimaniano, precisamente por esto que está acá, ortogonales al kernel de depil, en la métrica usual de C7. ¿Ya? Uno, a ver, acá, insisto, acá uno puede poner cualquier esfera de dimensión 2n más 1, y acá va a quedar Cpn. ¿Ya? Sin mayor inconveniente. El punto es que este problema que se puede resolver bastante bien, la solución más clásica es un teorema de Montgomery de fines de los 90, ¿Ya? Que bajo ciertas hipótesis de razonabilidad esto anda bien. El tema es que unos amigos de Nocetra, ah, disculpe, sí, que serían Kenro Furutani, Chisato Ivasaki y Wolfram Bauer. Ellos en el año 2016 estudiaron un problema bien simpático, bien simpático. Tomaron el grupo del sp2, ¿Ya? Entonces, estas son matrices, matrices cuaterniónicas de 2 por 2, tales que A por A estrellita igual a estrellita A igual a la identidad. Y entonces, en sp2 podemos tener una acción acá, ¿Ya? de sp1 ¿Ya? que me da como cociente, a ver, este es un grupo del I de dimensión 10. Este de acá es un grupo del I de dimensión 3. ¿Ya? Y voy a tomar acá otra acción sobre sp2 que va a ser sp1 cruz sp1. Ya voy a explicar exactamente cuál es la acción. Ah, todo esto nada más que multiplicar. Voy a, déjenme borrar borrar la definición del sp2 porque es bastante canónico, básicamente la versión ortogólica en la versión del grupo ortogonal para cuaterniales. ¿Ya? Y voy a dibujar cocientes para acá. Y lo que ocurre es que voy a incluir acá el sp1 dentro del sp1 cruz sp1 tomando bueno, la función la función identidad cruz la identidad del grupo. acá este cociente me queda justo ese 7 ¿ya? Si es que lo hago bien. El cociente acá me queda justo ese 4 y tengo un cociente obvio aquí a nivel de grupos que me da un s3 y esto me entrega una nueva función acá que resulta ser una submersión y esto que está aquí se llama la fibración cuaterniónica cuaterniónica ¿cuál es la idea? La idea es que voy a tomar el s7 lo voy a ver dentro de dos copias de los cuaterniones como cuaterniones de norma 1 y voy a hacer actuar ese 3 que lo estoy viendo como sp1 que serían los cuaterniones de norma 1 Q en H tal que Q tiene norma 1 y esto como es una esfera en R4 es ese 3 y entonces ¿qué es lo que hace el pi? lo que hace el pi es que me lo lleva a la línea cuaterniónica proyectiva ¿ya? y entonces insisto esta construcción fue simplemente multiplicar multiplicar por un lado por un vector de norma 1 cuaterniones ¿ya? el tema es que hay una construcción que es ligeramente distinta una construcción que es ligeramente distinta y que entrega una cosa bastante rara ¿ya? entonces voy a copiar casi lo mismo voy a copiar casi lo mismo lo que va a pasar acá es que van a cambiar las acciones las acciones van a ser distintas el que quiera detalles le puedo enviar el archivo ¿ya? porque tiene un twisting por ahí que hace que justo esto resulte en algo bastante simpático que es que si yo tomo el sp2 hago una acción de sp1 que es un poquito distinta tomo sp1 cruz sp1 e incluyo este bichito acá pero en la diagonal ¿ok? incluyo ese bichito en la diagonal interesantemente con esta acción que es un poquito distinta que a ver la tengo la tengo acá anotada por si es que alguien lo quiere ver eh entonces ya la voy a anotar si tomo x y z w entonces estoy haciendo acción desde la derecha ¿ya? acción desde la derecha y tomo un lambda coma mu entonces este de acá en sp1 cruz sp1 y este de acá en sp2 esta acción ¿qué es lo que es? es la voy a anotar bien lambda barra x mu lambda barra y lambda barra z mu lambda barra w entonces es una acción bastante bastante especial y esta de acá la acción de este es simplemente tomar la diagonal tomar lambda igual a mu acá abajo me vuelve a quedar ese 4 ¿ya? me vuelve a quedar ese 4 el punto es que acá ¿qué me queda acá? de nuevo esto es de dimensión 10 este es de dimensión 3 esta cuestión de acá tiene que ser algo de dimensión 7 ¿qué es lo que va acá? es una variedad diferenciable que le voy a llamar sigma gm ¿ya? no es por Godoy Molina sigma gm es la esfera exótica de Gromol y Mayer ¿ya? ya voy a ir rellenando un poquito pero requisito ¿ya? y el tema es que esta inclusión acá en la diagonal me da una submersión para acá ¿ya? y entonces acá tengo phi que voy desde sigma gm a S4 esto es una submersión y lo que pasa es que Bauer Furutani y Basaki lo que estudiaron fue el kernel del diferencial de phi ¿ya? esto salió en el Differential Geometry in Applications y lo que ocurre es que esta cosa es un fibrado vectorial de rango 4 fibrado vectorial de rango 4 y ese fibrado vectorial de rango 4 este es el teorema de ello es lo que le llaman en geometría subrimaniana Bracket Generator bueno ¿cuál es la idea? la idea es que vamos tomando corchetes del I de secciones de este fibrado vectorial y tomando suficientes corchetes podemos generarlo todo ¿cuál fue la contribución de Bauer Furtan y Basaki para este problema? es que en realidad nosotros venimos estudiando sistemas subrimanianos para para esferas bueno en particular yo desde mi tesis ¿ya? y nadie se había atrevido en realidad a echarle echarle mano a una esfera exótica y justo ocurrió que esta esfera de Grommel Mayer tenía esta construcción súper linda que permitía sacar las cuentas ¿ya? este paper es un tour de force de de cuentas ¿ya? las cuentas son bastante serias con 4 millones para arriba y para abajo hay que tener cuidado con los lados como siempre ¿ya? pero resultó en un ejemplo súper lindo de que podemos aplicar un poquito de teoría general para estudiar un poco estas esferas esta esfera resulta tener propiedades bastante de hecho el paper donde Grommel y Mayer estudian esta esfera se trata de construir métricas rimanianas en alguna esfera exótica para ver que se pudieran elegir métricas con curvatura mayor o igual que cero en todos los puntos etc ya entonces este fue el principio el principio de la historia ¿ya? el principio de la historia fue queremos estudiar la estructura surrimaniana de esta esfera exótica ¿y qué pasó? no funcionó ¿ya? entonces no nos funcionó este cálculo de geodésica que era lo que queríamos hacer y entonces ¿qué es lo que hace uno cuando no le sale un ejemplo? generaliza para ver por qué no funciona el ejemplo ¿ya? entonces me voy a devolver ahora un poquito a a cuestiones históricas ¿ya? cuestiones un poquito históricas eran para para motivar un poquito el problema a ver Milnor hace mucho tiempo atrás por ahí por los años 50 lo que hizo fue que él descubrió según él de manera media accidental descubrió una cosa que se llama esferas exóticas ¿ya? que ya ocupé la palabra pero ahora les voy a explicar qué es lo que significa qué es lo que son las esferas exóticas las esferas exóticas son bueno en realidad él lo construyó para dimensión 7 ¿ok? lo construyó en dimensión 7 así que justo donde estaba ¿qué es lo que era? tomemos es una variedad de dimensión 7 tal que M7 este M es homeomorfo a S7 y sin embargo no es difeomorfo a S7 entonces esta es una cuestión súper entretenida básicamente o sea ¿qué es lo que es? esto es S7 junto con un Atlas maximal que no es el Euclidiano ¿ya? y entonces este fue uno cómo construye Atlas maximales normalmente uno construye los Atlas maximales al lema de Zorn ¿cierto? uno va subiendo construyendo Atlas cada vez más que son compatibles entonces vamos construyendo Atlas cada vez más y más y más grandes y el lema de Zorn dice que al ir siguiendo esta torre vamos a encontrar un elemento maximal pero el lema de Zorn no dice que ese elemento maximal de esa torre tiene que ser único y de hecho esta fue la primera vez que se dieron cuenta de que para el caso de Atlas maximales efectivamente esta no unicidad podía ocurrir y entonces Milnor construyó siete esferas exóticas ¿ya? en el paper original encontró siete esferas exóticas originalmente y esto además de la usual ¿ok? entonces teníamos ocho esferas distintas de dimensión siete desde un punto de vista de variedad diferencial y de ahí él unos años después ya no me acuerdo si fue a finales de los cincuenta o principios de los sesenta junto con con Michael Kerbea se dieron cuenta que en realidad son veintiocho esferas de dimensión siete ¿ok? o sea hay veintisiete esferas exóticas más la usual de hecho algo súper interesante que está en el paper de Emil Nori Kerbea es que estas esferas forman un grupo ¿ya? entonces ellos le llaman teta de n esto voy a ponerlo entre comillas aunque es un grupo honesto de esferas exóticas y ¿cuál es la operación del grupo? es suma conexa ¿ya? y entonces si uno toma una esferita o sea bueno si toma dos esferitas más bien y le hace un hoyito a esta le hace un hoyito al otro le pega un tubito le pego un tubito bien ¿qué quedó? quedó de nuevo homeomorfo ¿ya? homeo a una esfera ¿ya? y entonces ¿qué pasó? estas de acá estas de acá de Emil Nori del paper original formaban un ah me equivoqué eran seis bueno siete incluyendo disculpen incluyendo estas formaban un Z7 formaban un grupo cíclico de orden siete dentro de este que de hecho resulta ser Z28 ¿ya? entonces o Z4 por Z7 y entonces estas de acá eran un cíclico dentro de esta ¿ya? una maravilla el punto es que de ahí las estructuras exóticas han jugado un rol bastante importante en geometría diferencial moderna de hecho hay un más de alguna medalla field estudiando estructuras exóticas en general sin embargo una de ellas que jugó un rol preponderante en geometría rimaniana fue esta ¿ya? esta que está aquí es una de esas 27 entonces recuerden esto es homeomorfo AS7 pero no difeomorfo AS7 bueno el tema es que el hecho de que este bichito que está aquí tenga esa estructura extra dada por el hecho de que es un cociente de SP2 permitió que uno a partir de esto se hiciera preguntas de teoría del índice preguntas de curvatura etcétera de hecho básicamente es la es esta esfera exótica que de nuevo es el cociente de SP2 bajo esta por SP1 bajo esta acción rara que definí recién esta esfera es la única junto con S7 que se puede obtener en base a estas construcciones ¿ya? entonces esto es esto es el mundito de esferas exóticas no quiero ahondar mucho más ahondar un poquitito más la construcción de estas esferas la construcción original de Milner fue básicamente jugando con ¿cómo se llama estos fibrados? ¿ya? entonces voy a tomar S4 y quiero hacer fibrados fibrados sobre S4 con fibra S3 ¿ya? esa era la idea entonces si se dan cuenta esto cabe perfectamente dentro de la idea de la fibración de Hopf cuaternionica ¿sí? esa era la Hopf cuaternionica y entonces lo que quiso hacer Milner es estudiar lo que él llamaba S3 bundles on S4 ¿ya? y su construcción era con puros cuaternion ocupados de manera muy 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 inteligente y estos espacios totales ¿qué ocurrió? bueno se ocupó un teorema de Tom ¿ya? un teorema de Tom que decía que si es que yo tomo una variedad de dimensión 7 con hipótesis varias de estos teoremas de bordismo existe una variedad bueno B de dimensión 8 tal que es M es borde de la variedad de dimensión 8 ¿ya? y entonces en esta variedad de dimensión 8 se construyen una forma cuadrática ¿ya? sobre esta forma cuadrática le vemos un índice a esa forma cuadrática y ese índice distingue difeomorfa distingue por difeomorfismo a estos bichitos ocupando numeritos de Pontriaget clase característica ¿y cómo probaron que eran homeomorfas a S7 con teoría de Morse que es que si tengo una función de Morse bueno si tengo una función de Morse con dos puntos críticos entonces M en realidad es homeomorfa a una esfera ¿ya? y entonces se construyó funciones de Morse con precisamente dos puntos críticos sobre E y ocupando este teorema de Tom prueba que no son difeomorfas es matemática de la buena y matemática vieja ¿ya? matemática súper 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 linda que lamentablemente ya no se enseña mucho sea triste bueno volvemos volvemos nos alejamos un poquito de matemática tan linda y nos vamos al mundo moderno al mundo real ¿ya? bueno realmente y entonces ¿cuál fue el problema? ¿se acuerdan que yo les había dicho que había un teorema de Montgomery que la idea es yo tengo tengo una variedad Q sobre esta variedad actuó un grupo del IG con un cociente M esto estoy suponiendo que es un fibrao principal o sea es la acción diferenciable más linda del mundo ¿ya? tengo un fibrao principal y ¿qué es lo que voy a hacer? voy a pedir básicamente que todo se pegue bien o sea voy a poner acá una métrica y voy a ver ¿qué es lo que uno hace? uno toma un elementito del álgebra del I de G a partir de esto uno puede crearse la curva ¿ya? exponencial T XI esto es elementos de G y entonces lo hago actuar en elementos de la variedad Q ¿ya? esto es una curva en Q ahora y a esto lo derivo en tiempo cero y esto está en T Q Q ¿ya? y entonces para cada elemento del álgebra del I de G yo lo que obtengo es un campo de vectores en Q ¿ya? a esto le llaman la acción infinitesimal del álgebra en la variedad de Q ¿ya? y entonces a este campo que le voy a poner bueno supongo que un nombre correcto sería algo así como XI ¿ya? XI mayúscula ¿cuál va a ser la idea? que estos que están acá con una métrica que yo imponga en Q voy a pedir que estos tengan longitudes constantes por así decir ¿ya? entonces la condición técnica se llama que son constant la métrica la métrica sobre Q tiene que ser de constant by invariant type ¿ok? básicamente es que la acción del G sobre Q se comporta bien con la métrica que le voy a poner algo ¿y qué pasó? lo que pasó fue que cuando uno revisa con cuidado el Sigma GM de dimensión 7 proyectando al S4 por la acción del no al S7 por la acción del SP ay no qué tontería disculpen 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 no 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 cuando uno revisa con cuidado ahora sí la acción del SP1 ahora sí actuando sobre el SP2 con cociente Sigma G M no se cumple esta condición no se cumple a todo esto ¿qué es lo que permite esta condición? lo que permite esta condición es que básicamente yo tomo acá en el M una geodésica y yo a través de la acción del G la levanto a una geodésica subrimaniana en Q ¿ok? entonces acá tengo geodésica rimaniana y la levanto por la acción a una geodésica subrimaniana ¿ok? ojo a ver ¿qué es lo que una geodésica subrimaniana una geodésica subrimaniana entonces en general observación si yo tengo una variedad dentro del fibrado tangente de la variedad veo un subfibrado ¿ya? a ese subfibrado lo típico es pedirle esto que mencionaba recién que fuera bracket generated ¿ya? o que genere los corchetes ¿qué quiere decir? que si yo veo bueno tal vez esto es mejor si yo veo todos los campos de vectores veo una localmente veo una base de D ¿ya? localmente después tomo todos los corchetes XY con XY todo después veo todos los corchetes de la forma XY XY XL después los de orden 4 los de orden 5 etcétera y veo el espacio generado por todos ellos bueno en un punto ya esto me dan efectivamente el espacio tangente en el punto P que estoy analizando el ejemplo clásico el ejemplo clásico que a todos nos gusta en este mundito es tomar en R3 los campos de vectores DX en R3 y DI más X de Z que esto forma una estructura de contacto en R3 y cuando yo hago el corchete de DX con DI más X de Z me queda de Z ¿ya? y entonces cuando yo hago el span de estos dos vectores más el corchete de ellos me dan todo todo el espacio tangente de R3 esto de acá es el ejemplo de Heissel ¿ya? ¿y qué ocurre? hay un teorema de Chou el el geometra georaico y un matemático ruso que lamentablemente no es muy famoso pero yo soy de la escuela rusa en realidad y y de Chou y Rachevsky que dice que si D es Bracket Generating entonces cualquier ah bueno ok y la M esto es obvio con Hexa o si no ¿ya? cualquiera dos puntos se pueden unir por una curva gamma suave tal que gamma punto está en D ¿ya? y entonces efectivamente siguiendo esta esta cosa que uno le llama una distribución siguiendo una distribución uno puede unir cualquiera dos puntos y entonces a partir de esto uno como puede conectar cualquiera dos puntos se da la lata de encontrar los que tengan longitud mínima y como se define longitud se define con esta base que tomamos acá simplemente veo la integral de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados con respecto a esta base que es lo que uno hace en cálculo en varias variables bueno y entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? ya que no nos funcionó la esfera exótica tratamos de generalizar esta cosa y nos funcionó más o menos bien ¿ya? y entonces tenemos una variedad M tenemos una acción de un grupo del IK tenemos una acción de un grupo del IH estoy suponiendo que el H está incluido dentro de este o sea que el K está incluido dentro del H de tal forma de que en la horizontal en la horizontal me da un fibrado principal en la vertical me da un fibrado principal lo interesante es que gratuitamente esta inclusión me va a entregar una submersión para acá abajo ¿ya? este es el lema 1 del paper y a esta construcción que está acá le llamamos fibrados principales anidados ¿ya? y entonces lo que tratamos de hacer es hacer un poquito de análisis hamiltoniano sobre estos bichos ¿por qué? porque es un hecho las soluciones del sistema hamiltoniano canónico las soluciones del hamiltoniano canónico son geodésicas ¿ya? entonces acá lo que tengo es el hamiltoniano métrico un medio de la suma de los covectores al cuadrado ¿ya? el hamiltoniano de mecánica clásica y entonces hago el sistema h punto o bueno bueno si quieren q punto igual de h de p p punto igual menos de h de q y entonces la solución de esas ecuaciones que está en realidad en el fibrao cotangente del m cuando yo les proyecte el m en m ¿ya? bueno entonces la solución es proyectada del hamiltoniano canónico resulta ser geodésicas subrimaneras problema abierto y muy famoso en mi área es que entonces soluciones del hamiltoniano son geodésicas subrimaneras no todas las geodésicas subrimaneras provienen de la solución de un hamiltoniano ¿ya? eso se sabe y el problema abierto es si es que estas geodésicas que no se obtienen así que se llaman geodésicas anormales ¿ya? geodésicas anormales la gran pregunta gran es si es que son suaves siquiera si son suaves ¿ya? y la gente lleva trabajando 40 años en este problema y nadie sabe fíjense las geodésicas que si vienen del problema hamiltoniano que se llaman geodésicas normales son suaves porque son solución de una Edo y por teoría general de Edo son suaves por ahí ¿ya? puede ser que para tiempos chicos etcétera pero son suaves en el intervalo de solución son suaves pero las anormales nadie sabe lo más terrible de estas geodésicas anormales es que ocurren incluso en dimensión 3 por suerte para cuando tenemos estas acciones lindas no aparece ¿ya? o en realidad aparecen pero son puntos entonces no cuento ¿ya? y entonces ¿qué es lo que hicimos? ¿qué es lo que hicimos con Irina? lo que hicimos con Irina fue plantear distintos distintos hamiltonianos acá hay un montón de hamiltonianos dando vuelta por todos lados entonces voy a copiar el diagramita este acá un poquito más chico entonces de nuevo tengo K este actúa sobre M con cociente M sobre K tengo H actuando sobre M con cociente M sobre H tengo una inclusión acá y tengo una submersión para acá ¿ya? y entonces a este le voy a poner pi K a este le voy a poner pi H y este es pi y entonces tengo un kernel de D pi K tengo un kernel de D pi H y tengo un kernel de D pi dando vuelta por todos lados y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? por ejemplo pongan métrica rimaniana fíjense estos dos son fibrados vectoriales sobre M pongan una métrica rimaniana sobre el M y con esa métrica rimaniana encuentrenle complemento entonces voy a tomar acá un H no creo que le llamamos D un DK este es un complemento para esto entonces de tal manera que me dé todo T suma de W le encuentro un complemento al kernel de D pi H ¿ya? y le encuentro un complemento al kernel de D pi que le voy a llamar D y este D va a ser súper especial porque lo que voy a hacer para no confundirme acá esta es la página sí tres aquí ¿ya? y entonces el D va a ser nada más que D pica del DH y entonces este D efectivamente lema 2 ¿ya? es efectivamente un complemento ¿ya? ya lema 2 lema 2 del paper y entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ver todos los que el complemento de los que se mueven en acá y después lo voy a empujar por el pica ¿ya? y entonces resulta justo ser un complemento al kernel de esto ojo 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 esto que está acá no tiene por qué ser un fibrado principal porque acá no tiene por qué haber cociente ¿ya? ahí no tiene por qué haber cociente si quieren hay como una especie de cociente formal para hacer una fibración pero en principio esa fibración es puramente topológica no tiene por qué ser un fibrado principal ¿ya? si es que si es que si es que el K si es que la imagen del K dentro del H es normal entonces sí funciona y entonces acá tenemos un fibrado principal honesto ¿ya? en el caso de Grommelmeyer no funciona ¿ya? porque ¿se acuerdan que veíamos la inclusión del SP1 acá adentro en diagonal? esa acción es tan rara que no no me entregan a no, no es tan rara es suficientemente rara como para que no me quede una imagen normal acá adentro bueno se la vi y entonces asociado a DK asociado a DH asociado al D a este de acá le voy a poner B por razones obvias porque es vertical a este le voy a poner BH y a este le voy a poner BK asociado a BK y a BH y al B tengo un montón de hamiltonianos y tienen todo en la misma forma el hamiltoniano va a ser y acá al hamiltoniano le vamos a poner el nombre que le corresponde a esto ¿ya? va a ser un medio de la suma de los covectores al cuadrado ¿ya? donde estos lambda y son los covectores de una base cortonormal de puntito y entonces tenemos 6 de estos bueno incluso incluso los hamiltonianos rimanianos de acá ¿ya? entonces tenemos 6 entre comillas subrimanianos y tenemos otros más ¿y qué ocurre? lo que ocurre es que todos estos hamiltonianos que de nuevo en base a estos hamiltonianos yo resuelvo un sistema hamiltoniano y me dan curvas curvas honestas que minimizan distancia si yo aprendo algo de esos hamiltonianos puedo extraer información de las curvitas de las curvas que me interesan esta geodésica ¿ya? y entonces por ejemplo entonces esta proposición proposición del paper entonces dice el lema 1 el lema 2 que son puramente técnicos esta proposición es un poquito más interesante ¿ya? los otros son cuentitas simples y es que por ejemplo si yo tomo el hamiltoniano del DH y lo compongo con el pika estrella ¿ya? esto me da el hamiltoniano de D o sea esta relación de acá me entrega una relación entre los hamiltonianos ¿ya? y entonces por ejemplo si yo hago ahora otro ¿ya? si yo hago H del DH y le resto ah no disculpen desde acá y le resto el H del DH lo que uno debería esperar obtener es el H vertical ¿ya? ya entonces hay que corregirlo con una proyección nada más y entonces lo proyectamos correctamente con el mismo pika estrellita y con el pika estrellita me queda el hamiltoniano vertical y por lo tanto como consecuencia de esto puedo obtener que cuando yo tomo el hamiltoniano rimaniano este es el rimaniano DM ¿ya? el hamiltoniano rimaniano DM y le quito el hamiltoniano vertical ¿ya? entonces lo que uno debería esperar es obtener algo como el de acá y eso es justamente lo que funciona componiendo con el pika estrellita si yo compongo con el pika estrellita me queda justo el hamiltoniano rimaniano del cosiente ¿ya? ¿qué es lo que uno va haciendo? uno escribe los hamiltonianos va componiendo correctamente van conmutando diagramas y al ir conmutando diagramas todos los términos que se tienen que cancelar se cancelan y resulta impecable ¿ya? es bastante mágico ¿ya? y entonces ¿ya? para guardar un poquito de tiempo déjenme escribir el teorema el teorema el teorema al que llegamos es que por ejemplo a ver si yo tomo entonces voy a tomar el fibrado cotangente del m sobre k ¿ya? acuérdense m m m m k acá está el h h ah aquí no puedo dibujar ah disculpen apreté el botón de descompartir pizarro ahora sí ahí está el h acá está el k m m sobre h este para acá para adentro y este para acá para abajo ¿ya? y entonces en el fibrado cotangente de este tomo un elementito ¿ya? tomo un elementito que sería un punto n y un covector mu ¿ya? tomo un puntito m en m que sea preimagen del n pika de m igual n tomo una preimagen del n y me veo una preimagen del covector entonces pika estrellita del mu igual a lambda acuérdense como estoy en cotangente van para el otro lado entonces tengo t estrellita mk y el p estrellita va para allá ¿cierto? pika estrellita tm estrellita ¿ya? y entonces sí que esta es una condición que no es muy restrictiva porque todo se trata de elegir correctamente las métricas si elegir correctamente las métricas de tal forma de que justo esta función es un simple ectomorfismo acuérdense que los fibrados cotangentes son variedades simplécticas entonces cuando yo proyecto por pika las geodésicas subrimanianas asociadas asociadas al dh ¿ya? bueno esta curvita depende de t parte desde el punto m con covector lambda acuérdense la como yo les dije estas geodésicas se obtienen resolviendo un sistema hamiltoniano entonces estas geodésicas son un poquito distintas a las rimanianas en las rimanianas normalmente tengo un vector de partida para las rimanianas yo elijo un covector de partida la imagen de esa curvita es justo una geodésica subrimaniana para el d ¿ya? que parte de t o sea con parámetro t que parte de n con covector ¿ya? y entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que precisamente si yo quiero si yo quiero fíjense acuérdense que acá en este de aquí es donde yo tenía el sigma gm al cual no le podía ocupar el teorema de Montgomery la gracia es que acá acá el que yo tenía era sp2 que es un grupito de líder matrice entonces sacar las cuentas de esta geodésica es mucho más fácil es mucho más fácil que acá esta es una esfera rarísima y entonces lo que me está diciendo este teorema es que bueno al menos algunas de las geodésicas acá las voy a obtener simplemente proyectando geodésicas de este de esta acción geodésicas de esta acción proyectan para acá a geodésicas de esta de esta submersión ¿ya? no hemos sacado cuentas explícitas porque va a quedar un poquito la escoba sin embargo tenemos este resultado que nos permite caracterizar al menos algunas de las curvas la pega ahora es tratar de encontrar un sí sólo sí entre comillas y ahí estamos ahí estamos machacando ¿verdad? como como dice Eric Goles torturando al épsilon y entonces estamos machacándole para ver si es que podemos obtener una caracterización completa en M sobre K de la geodésica subrimaniana no es algo eso muchas gracias Mauricio y bueno los invito a aplaudir virtualmente con sus reacciones virtuales de Zoom voy a voy a voy a guardar la pizarra si es que si es que escribo más escribo más de hecho bueno si me la mandas porque hay una carpeta Dropbox donde estamos guardando las slides o en este caso pizarras virtuales de las charlas anteriores ya impecable así que ahí van a estar publicadas para todo el público y evidentemente aquel que tenga preguntas siéntase libre de abrir su micrófono y preguntar directamente bueno si nadie se anima tengo un de hecho escuché algo si hay algo adelante no una pregunta ingenua Jorge ¿hay alguna chance de sacarle trote a los octonios en esta en este conflicto? buena pregunta buena pregunta lo que pasa a ver en este framework precisamente a ver no sé sin embargo los hemos estudiado los hemos estudiado porque a ver ¿cuál es el sueño? ¿ya? el sueño imposible a ver hay un hay un teorema ¿ya? que es de un caballero que yo no lo conozco personalmente pero parece suena 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 latino o algo así ¿ya? que dice que hay poquitas fibraciones de esferas con esferas y esferas ¿ya? y entonces vamos viendo la más fácil es tomar S1 hacer actuar el grupo Z2 que sería la esfera 0 ¿ya? y con cociente S1 ya ese es como el más aburrido de todos después S1 actuando sobre S3 con cociente S2 este es el Hopf clásico ¿ya? el Hopf de los años 3 de ahí S3 actuando en S7 con cociente S4 que es el cuaterniónico y hay otra más hay otra más que es S7 actuando pero no es una acción porque no son asociativo entonces todas estas de acá son fibrados principales pero la siguiente no este es un fibrado diferenciable un fibrado honesto no por acción de grupo S7 sobre S15 dándome S8 y ¿qué es lo que es T8 la recta octoniónica ¿ya? y este bichito que cumple todas estas cuestiones o sea uno puede tomar acá entonces esto de acá efectivamente es una submersión le ve el kernel al diferencial el complemento con respecto a la estructura usual de S15 genera corchetes todo perfectamente lindo pero es complicado 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 porque no es una acción de grupo ¿ya? y entonces ese truquito que yo me tomaba un elementito del álgebra del i y con esto obtenía un campo de vectores ¿ya? eso en este mundo es absolutamente mentira de hecho si es que uno elige todo correctamente se dieron cuenta que era básicamente una manera de agarrar el álgebra del i y meterla dentro del fibrado tangente de la variedad esa era la idea original básicamente para eso uno inventó los fibrados vectoriales que el álgebra del i esté naturalmente dentro del espacio tangente esa fue siempre la idea acá hay un teorema no me acuerdo exactamente Jorge pero parece que era algo así como 2009 2010 o sea un teorema reciente que cualquier campo de vectores tangente a las fibras de S7 en esta fibración tiene un cero y por lo tanto esa idea capota absolutamente y entonces esto de acá logré con un amigo estudiar algo de esto estudiar algo de esto con otras herramientas con otras herramientas de un paper más o menos reciente un paper 2017 en el cual ocupando ocupando maquinaria pesada de geometría diferencial efectivamente aplica para estudiar un poquito de las curvas de esta fibración y entonces hay algo acá otra cosa otra cosa que también es simpático es que uno diría oye pero espérate espérate ese 7 es paralelizable con la estructura de los octuñones y entonces yo puedo tomar los campos de vectores que me dan los octuñones elíjese 4 cualquiera de esos de esos 7 que tengo me elijo 4 y esos 4 uno saca la cuenta de nuevo machaca y generan con los corchetes funciona ¿ya? esto fue parte de mi tesis doctorado ¿ya? pero no es la misma estructura de acá ¿ya? entonces por ejemplo si yo me tomo 4 vectores globalmente definido yo lo que tengo es una distribución o sea un fibrado vectorial trivial sobre ese 7 de rango 4 ¿cierto? este el el complemento que me da la fibración cuatroniónica de Hopf no es trivial no es trivial a clase característica no da trivial y entonces sobre ese 7 tienes más tienes varias estructuras entonces los octuñones están ahí y el problema de los octuñones es que te hacen toda la pega difícil ¿ya? porque la no asociatividad de los octuñones te hace un montón de cuestiones complicadas y por lo tanto por lo tanto vale la pena estudiarlo ¿ya? y entonces efectivamente hay que ocupar otras técnicas pero algo se puede es bien choro como te digo es un poco lo que me gusta de esto es que es matemática vieja ¿sabes? que es matemática clásica octuñones campos de vectores en esfera geometría diferencial de los 60 de los 50 si ¿hay alguna otra pregunta? gracias bueno si nadie se anima tengo una pregunta inocente también me quedando vuelta a esta esfera de Gromolmeyer ya la única con la esfera normal que tenían esta propiedad es obstrucciones topológicas el lucro no pero la pregunta es bueno es un elemento de este grupito cíclico orden 28 si ¿cuál es? porque el único especial que se me ocurre que sea tan especial para no ser el trivial es el de orden 2 pero no sé no sé ¿sabes qué? no he visto efectivamente qué elemento es claro hay un elemento de orden 2 que sería el 14 ¿no es cierto? claro no sé ¿sabes qué buena pregunta? y de verdad que no sé si tendrá que ver ¿ya? pero si fuera cualquier otro no esperaría que hayan no sé porque los múltiplos más cuestiones múltiplos claro ¿sabes qué? buena pregunta no me lo había ni me lo había cuestionado ahí te la dejo entonces vale vamos a estudiar mira al principio es un grupo cíclico es un Z4 por Z7 o sea ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿no es cierto? buena ni me lo pregunten si nadie más tiene preguntas los invito a usar sus aplausos virtuales una vez más oye ¿y el cafecito? y justamente a los que tengan café y galletas en su casa los invito guardé de nuevo para tener el teorema yo después les envío el pdf todo ordenadito ¿ok? muy bien muchas gracias a todos por venir entonces y nos vemos en dos semanas más con la charla de Álvaro Liendo de la Universidad de Talca